Dios guardará tu entrada y guardará tu salida Este mensaje divino es para ti Tú que tienes el teléfono en las manos Dios te ama y te mandó este fuerte mensaje Que bendecirá tu vida por siempre No importa cuánto sean lo que te hacen la guerra O intentan derribarte o hacerte daño No importa cuánto polvo echen en tu camino Para que tú caigas o cuántas cáscaras de guineos Te tiren en el camino para que tú resbales La Biblia dice que el que te guarda Nunca se adormecerá David en el Salmo 121 Expresa unas palabras potentes y poderosas Él se sentía acorralado David se sentía perseguido Como tú que en este momento te sientes perseguido Sientes como que sombra como que pasos Aleluya te persiguen Y tú dices Señor A veces sientes mala influencia A veces sientes como 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 esa pesadez Como esa batalla Que no te deja orar Que no te deja ayunar Y tú piensas como que ya llegó tu fin Pero hoy vengo a declarar una palabra de liberación De bendición y de milagro Sobre tu vida en el nombre de Jesús De Nazareno Salmo 121 7 dice Jehová guardará tu vida de todo mal Y cuando Jehová se refiere a todo mal Te está hablando primeramente de maldad De brujería De envidia De hechicería Oh gloria De dardo del enemigo Oh gloria al Señor De todo tipo de malicia que te rodee Dice la Biblia Que todos nosotros que habitamos debajo de la presencia del eterno Dios Moraremos en la sombra de Él Que es el omnipotente David dijo Alzaré mis ojos a los montes Salmo 121 Escucha lo que Dios te dice Porque a mí me gusta predicarte de la palabra Para que tú no vayas a decir No porque el varón te ha emocionado Me dijo esto No, no, no La palabra de Dios es la vida Y yo vine a predicarte un mensaje eclesiático Un mensaje que te va a bendecir de parte de Dios Quizás en este momento te sientes perseguido Acorralado Sientes que cuando sales de tu casa Sientes como que te va a pasar algo Oh gloria porque yo he vivido esos momentos Cuando entras a tu casa Tienes miedo a haber traído algún espíritu raro Porque eso yo lo he vivido Pero que dice el salmista sobre esto Él dice en el salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes Primero Los montes significa lugares altos Cuando tú miras hacia arriba Estás invocando el nombre de Jehová Y estás confiando en lo que no se ve Pero en lo que realmente existe Más que lo que tus ojos están viendo Oh gloria a Dios Alzaré mis ojos a los montes Dice David Y él se pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo tuvo que contestarse Llegará un momento Donde tú te sentirás solo Pero no estarás solo Porque Dios lo permitirá Para que tú mismo te conteste Sí, yo sé que Dios está conmigo Y me irá bien Porque él me llamó Él me escogió Quiero que entiendas esto Que te digo de parte de Dios Quiero que escuche la voz de Dios Que te dice Yo soy tu socorro Yo soy tu ayudador Yo soy el que vence a tus enemigos Yo soy el que te ayuda Yo soy el que te defiende Yo soy el que pelea por ti Yo soy el que te dará la victoria En tu familia En tu matrimonio Y en tu hogar El salmista David se contestó Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra El versículo 2 Concluye la pregunta que se hace El salmista David En el versículo 1 ¿De dónde vendrá mi socorro? Él se contesta en el versículo 2 Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Mira, no tengas miedo Tú tienes un socorro en el cielo No tengas temor El Dios del cielo te defiende No tengas miedo Él te salvará de la mano De tus enemigos Él te libertará de la mano Aleluya De los que te quieren Aleluya Dañar Y los que quieren detenerte En el camino Esta palabra Dios te la envió Este video no te salió por error Usted en el camino No está solo Aunque crea que está solo Aunque sienta que no estás con nadie Cuando tú te postras a orar Le estás orando al Dios omnipotente Al más grande de los siglos De los siglos Que es Jehová El que te escogió El que te puso nombre Y te dijo confía en mí Confiar en Dios Es comenzar a creer en algo Que aunque tú no lo ves Y no conoces su final Tú piensas Entiendes Y crees Que todo saldrá bien Dios te dice Tú confiaste en mí Yo soy tu socorro Oye lo que dice El versículo 3 No dará mis pies Al resbaladero Oiga eso No es tan solo Que no se duerme Sino que no dará Mis pies Al resbaladero ¿Qué significa eso? En el camino Por donde tú andas Tú no vas a rebalar Por más cacareguineo Que te pongan Por más piedra de tropiezo Que te pongan Tú no resbalarás Ni en tu trabajo Ni en la iglesia Ni en la escuela En ningún sitio A menos que Dios No lo permita Y Él dice Que no se duerme Que Él que te guarda No se adormece Sino que siempre está ahí Pendiente de ti Cuidándote Protegiéndote Si tú pudieras ver En el mundo espiritual Cuántos ángeles Tienes tú A tu disposición Dormirías en cualquier lugar En el mundo O en la calle O a cualquier hora Porque Dios No dará tus pies Al resbaladero Y continúa diciendo El versículo 3 Ni se dormirá El que te guarda Él no duerme El que te guarda No duerme Entonces dice El versículo 4 He aquí Que no se adormecerá Ni se dormirá El que guarda A Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha Oiga esto El sol no te fatigará De día Ni la luna De noche Entiéndelo Entiende esto Por favor Entiende eso Jehová es la sombra A tu mano Derecha Tú eres El hijo de Dios Amado Tú eres la hija De Dios Amada Eres su guerrero Eres su niño Bonito Eres su niña Bonita Dios no permitirá Que tus enemigos Te vayan a tocar Aunque intenten Hacerte algo No prosperará Ni con Enviación De maldad Ni con Daldo Ni con Hechicería Ni con Ebrujería Ni tampoco Con malicia Dios va a Convertir Todos Los daldos Que te han Enviado Para derribarte Y para hacerte Daño En ricas Bendiciones Que te ayudarán A avanzar Por eso Yo quiero Que tú entiendas Que Dios Guarda tu salida Y Dios Guarda tu Entrada En los lugares Donde tú Te encuentras Trabajando Allí Dios Ha puesto Ángeles Y te protege Y te cuide Y para siempre Dios Está contigo No tan solo Que Dios Te cuida Y te protege A ti Él Cuida De los Tuyos Él Guarda A los Tuyos Porque Él Prometió Hacer Contigo Cosas Maravillosas Grandes Lindas Y muy Poderosas Su promesa Se encuentran Escritas En la Biblia Por eso Me gusta Leer la Biblia Porque la Biblia Tiene su propia Interpretación Por el Espíritu Mientras te estoy Hablando Que Jehová Guarda tu salida Y tu entrada Oye Donde Dios Me lleva Jeremías 29 11 Donde el Señor Dice Yo tengo Promesa Y si yo Tengo promesa Para ti No puedo Permitir Que nadie Te toque Si Jehová Entonces Tiene promesa Para ti Pues no le permitirá Al enemigo Que te haga daño Ni que te toque Ni que tampoco Te llegue Dios solamente Va a permitir Que las bendiciones De Él Lleguen a tu vida Si Tú puedes Pasar Por un momento De proceso Si Tú podrás Pasar Por un momento De angustia Porque las angustias Los procesos Las dificultades Dios la utiliza Para sacar La mejor versión De bendición A nuestra vida Porque una persona Que va de camino Aleluya Al palacio Tiene que Ser muchas veces Desamparado Sentirse solo Perderlo todo Hasta que el Señor Le bendiga Le multiplique Y le honre Y lo lleve Al lugar de destino Donde Él ha predestinado Hay mucha gente Que en el lugar Donde tú estás Ya se descarriaron En el lugar Donde tú te encuentras Ya fueron derribados En el lugar Donde tú habitas Ya fueron vencidos Por sus enemigos Estoy hablándote De enemigos espirituales Porque el cristiano No puede tener Enemigos físicos Usted no puede tener Gente enemiga Su corazón En su corazón No puede haber raíz De amalgura Entienda esto Para que usted Le quede claro Para que usted No vaya a creer Que yo le estoy hablando De gente humana Yo le estoy hablando De espíritu De la tiniebla Porque el apóstol Pablo Dijo Porque vuestras almas No son carnales Sino poderosas Para derribar fortalezas En Dios Porque nuestra lucha No es contra Sangre y carne Sino contra principados De las tinieblas Y potestades De la hueste celestial Entiéndalo Con su fuerza Usted no iba a estar De pies Para estos tiempos Con su fuerza Usted no podría Mantenerse en pie Tirando para adelante Es con la ayuda De Dios Es con la protección De Dios Por eso Jehová Te mandó a decir esto Yo soy tu socorro Yo soy el que te ayuda Yo no me dormiré Yo te guardaré siempre Yo estaré contigo Yo te protegeré Y sobre todo Él guardará tu entrada Él guardará tu salida No le tengas miedo a nadie A ti no te puede tocar nada A ti no te puede tocar nadie No importa cuánta brujería Te echen No te baja él No importa cuánta maldición Te echen Eso se va a revocar Dice la Biblia Que había un profeta Llamado Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Balaam Y que le pagaron Para que maldijera Un pueblo Que ya era bendito Entiéndelo Ya tú eres bendito Por la mano de Dios Ya tú eres cubierto Por la mano de Dios Ya tú eres protegido Por la mano poderosa Del Santo de Israel Por lo tanto Nada te podrá llegar Hay un escudo Hay una protección divina La Biblia dice Que aunque el profeta Quiso maldecir al pueblo De su boca Decía te bendigo Israel Porque todas las maldiciones Que te echaron a ti Se han convertido en bendición Porque el que es Renovado Por el Espíritu De Dios Y cubierto por la sangre De Jesús Mora bajo la sala Y la sombra Del omnipotente Dice la Biblia En Isaías Como gallina Sus polluelos Cubre Jehová A sus hijos Dios es un Dios De amor De orden Y de cuidado Hacia lo suyo Él le dijo Isaías La que te amamantó Te puede dejar Pero yo Que tú pierda Son para él El Señor El Señor 7 De Salmo 121 Jehová Te guardará De todo mal Él guardará tu alma Oye de todo mal Oh gloria Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Cuando tú sales De tu casa Él te está guardando Y guardará tu entrada Desde ahora Y para siempre Amén Tú ve lo que Dios Te dice Jehová guardará Tu entrada Y guardará tu salida Desde ahora Y para siempre Amén Déjame Orar por ti Pero por favor Comenta Dios Me guarda De todo mal Dios Me guarda De todo mal Si Dios Te protege Dios te cubre Dios te guarda Él Ha ensanchado Tu vida Y tu ministerio No podrá Llegarte Nada malo Ni a ti Ni a tu familia Escríbelo Dios Me guarda Dios Me cubre Dios Me protege El Señor Está De mi lado Él es Mi sustentador Dios Mismo Es Mi Protector Comparte este mensaje En el nombre de Jesús Déjame orar por ti Pero antes Comparte la palabra De Dios La misma Biblia Dice Que hermosos Son los pies De lo que anuncian Las buenas Nuevas De salvación El Padre Te ama Y te ha enviado Este mensaje Para decirte Yo Soy quien te guarda Y te cubre Y te protege Ahora tú Compártelo Bendice la vida De alguien Mándaselo A tu pastor Mándaselo A los diáconos Ellos lo necesitan Mándaselo A tu jefe Por Whatsapp Por Facebook Compártelo En tu Facebook Compártelo En un grupo Pero bendice La vida De alguien Predica El Evangelio Esto es Un ministerio Que ha sido Levantado Para bendecirte A ti Y para que Tú puedas Servir Para bendecir A otro Dándole A compartir Y evangelizando La palabra De Dios Hay alguien Que verá Este video Que siente Que le están Echando brujería O hechicería Y va a ser libre Cuando tú Lo compartas Él va a entrar Y lo va a ver Yo comparto Aquí en toda República Dominicana Ahora tú En tu país De donde tú Tú me escuchas De donde tú Me sigues Comparte el mensaje Para que allá En tu país Alguien sea bendecido Voy a orar Te pido Que le de me gusta Esta página Y que compartas En el nombre De Jesús Únate Y suscríbete Como columna Para que Dios Te bendiga Cada día Voy a orar Señor Gracias por tu presencia Y por tu amor Gracias por tu regocijo Y tu cobertura Gracias Porque tú Señor No te duermes Cuidándome Gracias Señor Porque tú eres Mi cuidador Y mi protector Y mi ayudador Gracias te doy Padre Por tu santo espíritu Amén y amén Guarda y cuida Y protege a esa persona Que te ama Te lo pido Padre Amén Soy tu hermano Están en Medina Cada día te doy Una palabra de Dios Si tú sientes O quieres bendecir El ministerio A través de esta información Lo puedes hacer Puedes bendecir Mi vida Puedes bendecir El ministerio Y le pido a Dios Que te abra puerta Por tu bendecir Este ministerio Pido a Dios Que te multiplique Y que te bendiga Cada día Que te honre Y que te ayude En el nombre De Jesús Amén Y amén Dios está contigo Dios no te ha dejado Solo Dios te guarda Y te protege Que Dios te bendiga Te espero mañana Puedes bendecir El ministerio A través de esta información Muchas gracias Gracias por bendecir Mi vida De antemano Y que Dios abra Una puerta Para que tú puedas Ser bendecido En este mismo año En el nombre de Jesús Shalom Soy tu hermano Stanley Medina Un siervo del Señor Dios te bendiga Te espero mañana